qué tal oscar jonathan y sargentón como están tranquilo por la gracia de dios porque dios nos ha dado la oportunidad de estar un día más paraditos, vivitos y coleandos aunque no muy bien de salud pero que andamos haciendo las cachas siempre viendo a ver que que le llevamos a nuestros amigos para que pues si digamos que esto es como un tema un poco de meditación porque todo hay en esta vida así es sargento y queridos suscriptores pues este día venimos con un nuevo video y con un tema que vi que sucedió con dos personas eran quizás de diferentes religiones verdad y vi que estaban en un debate que tenían entre los dos y yo pues paré oreja tantito verdad y hubo choque de religiones de religiones ajá así de que que piensan ustedes mucha de de esas personas que que se ponen a discutir por las religiones bueno en mi opinión yo digo que así que es malo lo que hacen porque mire hoy estamos en un tiempo de que las religiones son como los partidos políticos totalmente porque si usted habla con un evangélico dice que esa es la de salvación si habla con un católico dice que la católica es la de salvación que es la única con cualquier religión ya sea sabatista o sea testigo como dicen todo eso pero si vamos a la realidad de la vida yo pues soy sincero lo digo yo no tengo ninguna religión porque la verdad de las cosas es de que de tanta cosa me han confundido verdad si entonces de tanta mentira pues no porque al final lo único que Dios dejó fue este un evangelio si por el cual todos tenemos que obedecer y acatar sea como sea religiones Dios no dejó de un evangelio pero sabe cual es el gran problema de que hoy en día los que son líderes de las iglesias ya sean pastores ya sean sacerdotes sea lo que sea lo único que son son unos vividores lo único que son que esas religiones se han convertido en un cajero automático que solo para sacar plata y plata y plata pero nunca se fijan en la necesidad del pobre sino que ellos se fijan en su propia en su propio bolsillo si entre más billetes tengan y en mejor carro andan ellos ahí son felices pero para Dios no tienen nada porque yo les voy a contar algo real yo conocí un amigo que ese amigo donde andábamos fuera del alcance de su lugar ese tipo era un vivo demonio sinceramente se los digo miren ese baboso llegó al grado que a nosotros nos sorprendía que esa mujer que le ponía el ojo no se re iba y él decía esa mujer me gusta y esa mujer va a ser mía y era de él no era ninguna duda ese tipo era tremendo era recho pero una vez yo le dije porque él nos decía yo este allá en mi zata porque era en mi zata aquí por la calle La Libertad no decía si yo ahí vivo la vida si yo ando aquí porque quiero si yo yo soy religioso ya y yo le decía que religioso vas a ser si vos sos el mismo diablo y me dice un día los voy a llevar para que se convenzan y miren no es ninguna mentira y para ver si era cierto miren fuimos donde él a la casa de él bueno cuando llegamos ya dijo él se bañó ya como a las cuatro de la tarde miren ya se empezó a vestir y salió increíble pero él en su casa tenía su carro él tenía todo y miren para la iglesia y nos llegó a presentar el inútil como parte de su hermandad que donde él andaba supuestamente misionando miren y ella ya era pastor el pastor era ahí en la iglesia de Mirata bueno indiscutiblemente con respeto nosotros no le dijimos absolutamente nada y todo pero ya cuando llegó de regreso al trabajo le dijimos nosotros bueno y vos que pasó vos por qué es que aquí sos una cosa y sos otra ajá yo sinceramente yo ando aquí porque aquí es la única manera dijo era un lobo vestido de oveja ah por eso no porque yo allá dijo la gente me conoce dijo como lo que soy el hermano pastor dijo pero yo estoy consciente de eso dijo de que yo dijo aquí lo que aquí hay dijo y de lo que yo vivo dijo de lo que yo recolecto dijo yo sé que es para pasarla bien dijo pero yo soy consciente dijo que para Dios no tengo nada vaya él estaba consciente imagínese él estaba consciente estaba consciente de lo que estaba haciendo y yo lo fregaba yo le decía si no se te revelan algunas hermanitas de las allí solo risa le daba y me decía no eso yo no lo hago allí porque no quiero darme a conocer y le gustaba oír una canción que dijeron tengo una vaca de chera más o menos la canción ya la he escuchado Oscar ya la canción es una gran relaja y mira pues así son las cosas y fíjese que eso está ya casi basado como como dicen que había un pastor que dicen que él va predicándole a toda su hermandad en la iglesia dice que ese día se le ocurre llegar a una muchacha pero preciosa a la iglesia y se quedó en la última de atrás y desde que él ha habido él empezó a predicar hasta más duro hermanos y hermanas en estos momentos el señor me ha presentado la gran revelación con la mujer con la que yo me voy a casar vaya bueno y todos decían y quién será y quién será y quién será con la que hoy el hermano pastor se lo ha revelado el señor el señor me ha revelado con quien yo me voy a casar y aquí está en el templo ahora como la muchacha era preciosa bueno y todos hermanos con los ojos cerrados me voy a mover de aquí y voy a tocar a mi futura esposa la que Dios me ha revelado esa es con la que yo me casaré y ella se fue con los ojos cerrados y la mano así él iba viendo también él ya sabía y en esos instantes se mueve la muchacha y se siente una viejita ella ahora entra la abuelita y ella se movió y ella se movió para ahí y se sentó caballan puesto este con la que yo me voy a casar hermano dijo y le puso la mano la señora y todos lo voltearon a ver y donde él abre los ojos híjole hermanos esta vez equivocó el señor dijo se voy a equivocar esta vez equivocó el señor hermano dijo y vaya para dar como que asalto es asalto cuando salieron los ladrones y la señora iba también yo conozco conozco un caso que pasó que pues ciertas personas eran religiosos y supuestamente bien religiosos porque en la iglesia lo demostraban entonces otro señor vivía con una 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 muchacha y se veía que él estaba enamorado de ella y siempre andaban juntos entonces a ver como fue que ese señor ese era como catequista salió supuestamente a hacer un mandado entonces el otro fue en busca de la de la de la novia de él y vio que andaban comiendo en un restaurante el catequista se la había ganado el otro y supuestamente eran hermanos porque iban a la misma iglesia hermanos de religión y entonces supuestamente el catequista ya tenía años de andar con la mujer entonces dice que un día se armó de valores y le enfrentó a ver qué pasaba y dice que no le aceptó nada de lo que él andaba haciendo con la novia y se pelearon y en la iglesia pongale que estaban saliendo de una misa y afuera así en el portón después lo van a discutir y el otro hombre era comprometido el catequista también y he visto esos casos que pasan pasan porque bueno eso solo lo escuché que lo contaron pero por ahí pasó un caso así también que en puro vía cruz y si se pelearon unos los líderes de la iglesia se agarraron ahí de la greña dicen a veces es mejor digo yo yo un tiempo yo fui a la iglesia hace hace años yo fui y sé cómo es estar en la iglesia digo yo si no estoy seguro de estar dentro de la iglesia mejor estoy afuera a veces uno siempre comete sus errores los pecados el pecado lo hace uno siempre lo hace uno y no puede que hacer como pasó con un señor que era católico pero por obligación iba al evangélico pero dice que un día en la tarde iba para el culto y dice que estaba el pastor predicando y cuando él mete el primer pie dice adentro de la iglesia dice dice que dijo el pastor maldito todo aquel que se acueste con otro hombre dice raza cual pie de regreso y ya le dice bueno hermano le dijo y usted porque no entra le dijo porque se sale le dijo ay que poquito lo que acaba de decir qué maldito el que se acueste con otro hombre y yo me acostado con un montón le dijo no hermano de a lo que yo me refiero que ya han tenido relaciones con otro hombre pues si es así es así nunca pero con lo que le había dicho primero lo sorprendió pues si él se había acostado con varios así durmiendo juntos pues si ajá que a veces no tocado de otra pues si no le tocaba de otra no había más no había más para el otro pero bueno mis queridos amigos esperamos que les haya gustado esta historia verdad de los religiosos así es de que vamos a ver por aquí el video nosotros vamos a continuar con más en el próximo cuídense todos no olviden comentar suscribirse al canal y compartir amigos bendiciones para todos